hola muy buena familia bienvenidos a este vídeo me llamo david y en esta ocasión os traigo las audiencias de ayer viernes el deluxe sigue sin tocar el fondo mientras la voz da el do de pecho pese a su descenso la verdad que está consiguiendo en esta ocasión la voz poca audiencia no entiendo el por qué pero no es como que la gente ya se está cansando un poquito de la voz o están esperando a rafael que vuelva bueno que vuelva no que va a ser un asesor de pablo lópez en la voz entonces no sé es como que se están cansando y el deluxe es que ya de por sí la gente no se traga nada tuvieron de invitada así promocional a belen ro que se demostró que estaba mintiendo referente a lo que dijo de kiko hernández que no le había prestado dinero o algo así entonces salió que mentía igual que ella dice que ha prestado dinero a otros colaboradores luego también estuvo no y mí no y mí la que estuvo en gran hermano con raquel creo que era gran hermano 2 creo que es de la edición de kiko hernández la verdad pues con 50 años creo que fue en que dijo marta que tenía pues no ha cambiado apenas a ver un poco más de edad pero no le va para nada mal también tiene un negocio de robots de cocina parece ser que que mencionó o sea que no está nada mal pero a la gente no le interesa pero no por nada es que ya llega un punto que como ellos han tratado tan mal a la audiencia que al final pues no no convencen ya está es así en fin vamos a ver las audiencias parece ser que la voz ha bajado un 0 con 8 parece ser el viernes deluxe ha bajado también un 0 con 5 de cuota por lo demás está todo más o menos nos vamos por la tarde ahora son soles ha bajado un punto pero sigue por delante de su competencia más directa el café con aroma de mujer pues la verdad vuelve a quedarse muy lejos de salva mesandía o sea que no convence no no interesa y por lo demás las audiencias más o menos estuvieron igual que ayer los de sálvame los de son soles estuvieron un poco más bajos por lo que por lo que se ve y por la mañana vamos a ver Ana Rosa también obtuvo un pelín menos de audiencia igual que ya es mediodía igual que Carlos Arguiñano y la ruleta de la suerte o sea ayer fue un día que las audiencias fueron un pelín más bajas de lo que de lo que se vio el jueves pero por lo demás siguen en su en su podio y nadie le baja de ahí tanto a Ana Rosa Quintana como a Jess Mediodía como a Carlos Arguiñano y como la ruleta de la suerte de la fortuna le llamo yo las noticias Antena 3 han sido las ganadoras así que nada que os parecen las audiencias que hubo ayer creo que a ver la tiene merecido Antena 3 el primer puesto como siempre Telecinco el segundo puesto aunque para mí sería tercero cuarto vale porque no no trata bien a su audiencia más bien los insultan o sea una cosa es que estés a favor o en contra pero insultar me refiero a negacionistas a bueno gente que se aburre gente que no sé qué gente que aún no han echado mucha mierda a los espectadores y están recibiendo mierda vale o sea tanto das tanto recibes ya está no hay más así que nada dejarme en comentarios qué opináis al respecto darle like compartirlo y si no estás suscrito suscríbete así que nada cuidaros familia y chao